Play it, I wanna hear it De abrazarlo, besarlo otra vez Junto con el platicar Pasan los días, pasan los años No más mentiras ni desenganes Luna tan linda, dile que lo amo Que sigue en mi pecho su nombre acabado Yo le entregué mi corazón Mi tiempo y todo mi calor De que sirvieron mis caricias y mi amor Porque de pronto se marchó sin darme una explicación Y ahora quedó en desolación Cuando lo miro no puedo entender Por qué siento esta ansiedad De abrazarlo, besarlo otra vez Junto con el platicar Pasan los días, pasan los años No más mentiras ni desenganes Luna tan linda, dile que lo amo Que sigue en mi pecho su nombre acabado Yo le entregué mi corazón Mi tiempo y todo mi calor De que sirvieron Porque de pronto se marchó sin darme una explicación Y ahora quedó en desolación Yo le entregué mi corazón Mi tiempo y todo mi calor De que sirvieron mis caricias y mi amor Porque de pronto se marchó sin darme una explicación Y ahora quedó en desolación Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!